Antes de ver este video, este video es patrocinado por... Tomás, Boca Juniors Tomás, Boca Juniors Yeah, el mejor equipo de todos, Boca, Boca Si Y ahora mostramos en este video el gol de Tomás, miren El gol de Tomásito O sea, sería tomate Yo soy palomita Miren Ese es un gol que hizo mi primo Tomásito Digo, mi hermano Bueno, este Solamente quería mostrar ese gol porque estaba reemocionado O no, Tommy Estaba reemocionado, Tommy Bueno, le quería mostrar el gol a YouTube Bueno, este, chao Y saludos, te dejo con un último gol de Tommy Suscríbanse al canal, no les cuesta nada No hago sub por sub Bueno, chao 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 Chao